Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de Grandes de la Ópera de la temporada que ahora sería 2020-2021 del Teatro Centro de Arte. Es un gusto poder estar con ustedes de esta ocasión en forma virtual y hoy vamos a presentar una ópera muy especial, Il Tabarro, Il Tabardo de Puccini, que fue elegida, bueno, la elegí realmente en estos últimos días pensando especialmente para esta charla. Esta es una ópera muy bella, muy dramática, muy intensa si se quiere, que originalmente forma parte de un proyecto muy grande que Puccini creó en 1918 para el Metropolitan Opera titulado Il Tríptico, Il Tríptico, y son tres óperas en un acto único pensadas para ser interpretadas en forma consecutiva. Un drama de violentas pasiones como Il Tabarro, la tragedia clásica suorangélica, suorangélica y terminaba con una comedia, Janis Kiki, nombre del personaje, una ópera bufa. Bueno, Puccini ha estado afigurado constantemente en nuestras programaciones de Grandes de la Ópera en años anteriores y en esta temporada mismo hemos visto La Bohème, hemos visto Turandot y este mismo año vimos la rondine. Entonces elegí esta pequeña obra corta, primero por lo bella que es y aparte porque no es una obra extensa, es decir, toda la ópera dura 50 minutos, es una obra corta en un acto único. Bueno, hablar de Puccini ya lo hemos tocado muchas veces, es el compositor de ópera italiano más popular, quizás el más popular de todos, ¿no? Perteneciente a la última etapa de la ópera italiana, su Turandot, estrenada en 1926, es considerada la última gran ópera italiana que entró al repertorio. Compositor nacido en la ciudad de Lucca, de una familia de músicos organistas que él prefirió dedicarse al teatro musical, Puccini ha creado obras de gran importancia. Tras su vinculación temprana con la Casa Musical Ricordi, que se encargó de difundir y proyectar su carrera y tras dos obras juveniles, un éxito mediano como Levili y un pequeño fracaso como Edgar, se suceden imparables las grandes óperas de Puccini que cimentan su fama a nivel mundial. Manolo Scott, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, La Fanchula del West, ya en 1910, posteriormente La Rondine que vimos este mismo año y tras la Primera Guerra Mundial, él recibe un encargo muy especial desde Nueva York, otra premier mundial para este teatro. Él ya había creado La Fanchula del West en 1910 para el Metropolitan Opera y se planificó para 1918 este tríptico que se iba a estrenar en Nueva York. Fue un proyecto que el compositor quiso con mucho cuidado, era muy novedoso, presentar tres obras cortas que juntas formaban una gran velada porque con los dos intervalos la representación de un tríptico completo en el teatro suele rebasar un poquito las cuatro horas. Entonces, y cada ópera es una entidad independiente, no tienen relación argumental entre ellas. Quizás el único elemento unificador es una progresión de lo más dramático hacia lo más cómico. Él en el fondo admiraba a Dante, decía que su tríptico era un poco como la divina comedia. Il Tabarro sería el infierno, las pasiones humanas, la ira, la venganza, el adulterio. Suor Angélica como un purgatorio espiritual con una gran tragedia ambientada en un convento de monjas para voces exclusivamente de mujer y la comedia un poco irónica, un poco agria que es Janis Kiki basada en un personaje que Dante cita justamente en el infierno, en la divina comedia. Ciniéndonos a este tríptico entonces, su estreno mundial tuvo lugar en Nueva York en el Metropolitan Opera en 1918 y fue una apreciación un poco irregular del público, ¿no? Todo el mundo gustó de la última obra, la comedia, Janis Kiki, no fue muy apreciada la primera, la que vamos a ver ahora, Il Tabarro y Suor Angélica, que era la preferida del compositor y obviamente es la más hermosa de las tres óperas, fue la que menos gustó al público, que no entró en esta atmósfera mística de un convento, un claustro de monjas y una historia sumamente trágica. Puccini dispuso que el trítico no se desmembrara, pero ya poco tiempo después comenzó la idea de representar las óperas en forma separada. Resulta hasta el día de hoy producir las tres extremadamente caro, porque son tres elencos diferentes, grandes masas de orquestales, el coro en Angélica es muy importante, el coro de monjas, y resulta hasta el día de hoy un proyecto costoso y suntuoso para un teatro proponer el trítico completo. Aquí en el Ecuador el estreno de la segunda ópera Suor Angélica tuvo lugar, si no me equivoco, en 1942 de la mano del gran maestro italiano Angelo Negri, que hizo tanto por la ópera aquí en Guayaquil. El resto de obras del trítico Janis Kiki y Il Tabarro no se han estrenado en Guayaquil. Quito propuso en el Teatro Nacional Sucre hace unos cuantos años un díptico y presentaron la segunda y tercera, Angélica Isquiqui. Así que la que nunca se ha cantado en el Ecuador realmente es la que vamos a ver el día de hoy, Il Tabarro. En el futuro seguramente tendremos ocasión de conocer y apreciar alguna de las otras dos óperas del trítico, hoy nos centraremos con la primera ópera. Il Tabarro o El Tabardo, bueno el nombre hace referencia al abrigo que llevaban encima los marinos mercantes en la época que está ambientada la ópera, a inicios del siglo XX. El argumento del trítico, del Tabarro, perdón, era totalmente contemporáneo para la fecha del estreno, es decir, en la misma época en la que se estrenó. La acción de esto era corta pero inmensamente dramática, ocurre en un barco, en un navío pequeño que está anclado en el río Sena en París. El capitán del barco llamado Michele transportan alimentos, comida, es una barcaza básicamente que se encarga de llevar y traer alimentos entre distintos puertos pequeños alrededor del río Sena en París y las ciudades cercanas. Él está casado con Giorgetta, una relación que ya hace mucho tiempo viene teniendo grandes problemas. Él siente que Giorgetta no lo ama, se ha alejado de él, quizás se siente ya viejo. Trabajan junto con Miquel en el barco varios marineros, varios estibadores, Luigi, grande de fornido muy masculino, el talpa, tinca, que son distintos tipos populares, uno de ellos gravemente alcohólico y van a aparecer posteriormente en el drama otras figuras de las cuales destaca la frugola, que es la esposa de uno de los estibadores, que es una mujer que se encarga de recoger basura y escoger cosas. Todo el ambiente de Stopper en sí es sordid y de extrema pobreza. Nos remite a este mundo parisino que ya había retratado Solá maravillosamente en las grandes novelas de fines del siglo pasado, como La Taberna, por ejemplo, con ese mundo, ese estudio fascinante de las clases populares y bajas y la pobreza. Cuando empieza la ópera, tiene una novedad esta ópera en que Puccini dispone que el telón se eleve antes de que empiece la música. Es una disposición que está estrictamente indicada en la partitura, donde indica que el maestro de orquesta no debe atacar la primera nota hasta que el telón no se haya abierto completamente, algo que es muy inusual en la ópera. El escenario, el único escenario es la superficie del barco anclado al muelle en París. Se oyen las voces de los estibadores que están descargando sacos, yendo y viniendo. Miquel le aparece, tiene un primer diálogo con su esposa. Siempre se nota la frialdad, el distanciamiento que Giorgetta tiene para con su marido. Luego van apareciendo los estibadores y en cambio Giorgetta mira a Luigi con deseo, con pasión. Este hombre es relativamente más joven, fornido, masculino. Por ahí pasa un organillero, juegan a que van a bailar, Giorgetta le propone al esposo que les dé un poco de vino a los estibadores. Y la acción se va desarrollando como un día común en el barco, los vendedores que se oyen las voces a lo lejos. Más adelante aparece esta frugola, esta señora que recoge basura y que viene a buscar a su marido. Y tiene una escena muy bella en la que conversando con Giorgetta le cuenta sobre el gato que ella cuida en su casa y lo feliz que es de vivir en la pobreza como un rey y no vivir pobremente en un palacio, como dice ella. Este caporal, que es el nombre del gato. Y luego le muestra lo que ha recogido en la basura y todas las cosas. Él le regala un peine en supuestamente todavía muy buen estado. Cuando ya terminan el trabajo y están por retirarse, Luigi tiene un momento muy dramático donde le dice, el otro le dice que lo único que les corresponde a ellos como trabajadores simplemente es aguantar y cumplir con su trabajo. Y él le dice, tiene razón, es mejor no pensar, solamente doblar la espalda y aguantar el latigazo. Es un momento de profunda crítica social. La frugola le cuenta a Giorgetta sobre su sueño. Le dice que el anhelo que ella tiene es comprarse una pequeña cabañita en las afueras donde vivir con su marido y su gato hasta que llegue la muerte. Entonces ahí se enciende el irismo de Puccini cuando Giorgetta le responde en una gran escena que empieza con las palabras, even altruil mio soño, es muy distinto mi sueño. Giorgetta se emociona y le dice a la frugola que su sueño es volver a vivir en París y no estar más en esta existencia, en este barco, de un lado al otro, sin poder poner los pies sobre la tierra, como dice. Y le recuerda lo feliz que fue cuando vivía en el suburbio de Belleville, cómo era la vida, los paseos, los domingos, la comida, los vecinos, la amistad. Y comparte con Luigi, que también es nacido allí, y los dos terminan en un momento estático rememorando la felicidad, el sueño que tienen de volver a su barrio natal y a su vida original. Cuando la escena se disipa y a los marineros se van, Giorgetta se queda sola y regresa Luigi. Ellos son amantes ya desde hace algún tiempo, realmente. Y han estado viéndose constantemente a espaldas del esposo, aprovechando que él se duerme, Luigi regresa y tienen sus encuentros furtivos en el mismo barco. Es una pasión terrible la que arrastra a estos personajes. Este hecho del adulterio, a Giorgetta la apasiona, se siente que esto le da vida a pesar del terrible peligro que hay. Y finalmente, bueno, Luigi le reclama que cuando finalmente va a dejar al marido y se va a ir con él. Ella no toma todavía esa decisión y quedan que bajo la señal que ella va a hacerle más tarde de prender un fósforo en la cubierta del navío, Luigi va a venir cuando ya el esposo de Giorgetta esté dormido. Al irse Luigi, regresa Michele que viene a preguntar, hablar con su esposa. Bueno, sigue una escena muy bella entre el barítono y la soprano, donde él le reclama y le pregunta, ¿por qué ya no me quieres? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Y en el diálogo salen a luz cosas como que ellos tuvieron un niño que murió de pequeño, que la diferencia de edades también ha provocado que este matrimonio se vaya enfriando y extinguiendo. Y Michele con gran ternura le dice, ¿por qué no te quedas a mi lado? No recuerdas otro tiempo que éramos felices, que estábamos juntos, que gozábamos de la dicha de ser esposos. Pero ella es insensible y dice, no me hagas recordar el pasado, ya estamos viejos, todo ha terminado, etc. Y pretendiendo que se muere de sueño, se despide de su esposo y se mete a la cabina. Cuando Michele se queda solo, pronuncia esa terrible palabra, cuando ve irse a la esposa, es gualdrina, ramera. Él hace mucho tiempo ya sospecha también de la infidelidad de su esposa, pero no tiene ninguna prueba ni sabe quién es el amante. ¿Cómo, dice, si aquí en este barco solo están los destivadores? No puede ser, el uno es borracho, el otro es un mendigo, y Luigi, que más bien se quería ir y me pidió que lo mande a otro lado. No logra entender quién es el hombre con el que la esposa le está siendo infiel, pero en él hay sentimientos de ira, venganza, furia. Finalmente, cuando ya anochecido totalmente y él está solo en la cubierta, prende el fósforo para encender la pipa. Luigi, que ha estado esperando en el muelle, confunde la señal y salta a la barcaza y Michele lo ve. Se oculta atrás de una pared y cuando Luigi va a pasar, lo agarra del cuello y lo somete y le exige que le confiese si él es el amante de Giorgetta. En la violencia terrible del estrangulamiento, arranca la confesión de Luigi y finalmente le quiebra totalmente el cuello y lo mata. Cuando oye que la esposa va a salir de la cabina, en el enorme tabarro, el tabardo que lleva puesto, envuelve el cadáver de Luigi y se queda muy quieto. Y Giorgetta sale y le pregunta, ¿por qué no te has acostado? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre que no has venido? Yo me siento mal de haberte entristecido hace un momento. Ven a dormir, quiero sentirte a mi lado. Obviamente lo que quiere es que se duerme esperando al amante. Y Miquel le dice, ¿por qué no vienes tú al lado de mi tabardo para abrazarte? Y cuando la abraza ella le dice, sí, tú me dijiste algún día que un tabardo esconde penas, dolores, melancolía, muchas cosas. Cuando ella se ha acercado para que el esposo la abraze, le dice, también esconde un delito. Abre el tabardo y le muestra el cadáver de Luigi en el suelo. Gran, gran horror de Giorgetta y el telón cae. Es este el argumento de estópera que vamos a ver el día de hoy. El tema crucial en el tabarro es el adulterio, ¿no? En este caso una relación matrimonial infeliz que ha llevado a Giorgetta a la infidelidad y que va a llevar al esposo al crimen. Los roles de estópera son de gran envergadura, el papel de Giorgetta requiere una gran soprano dramática, una intérprete consumada, el rol de Miquel es para un gran marítono dramático que tiene que cantar en un solo imponente hacia el final de la ópera y el rol de Luigi es para también un gran tenor dramático y de temperamento. Esto hace como les decía que producir estópera sea sola o dentro del trítico es muy costoso. 50 minutos y tres grandísimos cantantes, una mega orquesta y grandes exigencias vocales y un montón de papeles secundarios que iremos viendo. El video que compartiré el día de hoy con ustedes es la primera parte de una velada filmada en el MED, me parece que en la inauguración de la temporada 94-95, en la que se celebraban los 25 años del debut los dos tenores más queridos de la compañía, Plácido Domingo y Luchano Pavarotti en ese entonces, ya han pasado 27 años de esa fecha y el teatro no sabía cómo homenajear a las dos estrellas. Entonces finalmente en una decisión salomónica decidió abrir la temporada con un programa doble, presentar primero Il Tabarro con Plácido Domingo en el rol de Luigi y presentar luego Pagliacci de León Cavallo, otra ópera que ya disfrutamos y vimos completa hace un año, dos años aquí en Grandes de la Ópera con Pavarotti. Nosotros veremos obviamente solo la primera parte de la velada, la representación de Il Tabarro con los cantantes que son la gran soprano Teresa Stratas, una consumada intérprete en el rol de Giorgetta, el gran tenor Plácido Domingo que justamente ayer cumplía 80 años y todavía canta como barítono en el papel de Luigi y el barítono español Juan Pons en el papel de Miquel. Como detalle interesante, Pons y Teresa Stratas cantaban en las dos óperas los roles respectivos, era todo un tour de force, un evento mediático en el MED. Frente al coro y la orquesta del MED, el gran maestro James Levine, en ese entonces director artístico de la compañía, y la producción escénica del director Fabrizio Melano, formando parte de un trítico completo que se hizo en el MED en la década del 70. Quedamos entonces con Il Tabarro de Puccini, la ópera completa en este acto único de alrededor de 50 minutos de duración. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.